Bueno, buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchísimas gracias por la asistencia a la convocatoria que os habíamos hecho, que tiene dos partes. Tiene una primera parte que va a ser nuestro director de estos programas, de estos nuevos programas que lanzamos en la escuela, Antonio Fontanini, y que va a hacer una conferencia, una sesión, con ese título que habréis recibido, tan sugerente como la felicidad como respuesta a la crisis. En estos tiempos que corren, cuando menos es sugerente. Y en una tarde de julio, por la tarde, con el calor en el entorno que vivimos, agradezco muchísimo más vuestra asistencia. Y, además, queremos que sea –también lo poníamos– en el marco de la presentación de estos nuevos programas de perfeccionamiento directivo de hoy, en concreto el programa de desarrollo directivo y su hermano, el Advanced Management Innovation Program, porque son unos programas completamente diferentes y, como están concebidos, completamente rupturistas, con lo que hay en ese ámbito. Y pensamos, cuando queríamos presentarlos, que qué mejor que una sesión con Antonio, que, como os decía, es el director de estos programas, como persona o con un tema como la felicidad, como respuesta a la crisis, que a nosotros también nos inspira mucho en lo que queremos hacer con el programa, con la formación, con la experiencia de aprendizaje. Yo le voy a dejar la palabra a Antonio, que va a montar un show espectacular. Lo que os aseguro es que nos vamos a divertir. Eso os lo aseguro, sin duda. Y luego retomaré yo, después de la presentación de Antonio, para presentaros brevemente estos programas y luego cualquier pregunta que tengáis o cuestión que queráis plantear. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Luis, ¿funciona esto? Sí, esto funciona. Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Esa es una de las bases de la felicidad. Lo decía Pearl Buck. Además decía otra cosa muy interesante. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Se negan a vivir el presente esperando, bueno, hoy soy infeliz, pero ahorraré, trabajaré mucho para mañana ser feliz. No parece que esto va bien para la felicidad. Bueno, bienvenidos a este acto. De hecho, lo que tenemos muy poderoso es un título. De hecho, pensar en atraer a vosotros, venir aquí con el pesimismo, como salir a la crisis no parecía una buena idea. Por eso hemos creado un título. Tenemos un título muy bueno. Luego, sobre el desarrollo ya tengo mis dudas, pero seguro que entre todos vamos a buscar esta fórmula para ser felices. Bueno, yo soy Antonio Fontanini. Aquí estoy en uno de los líos que me encanta, en lo que encanta estar, es un TEDx, el TEDx Cibeles. Una cosa que me hace muy feliz es trabajar mucho para la comunidad, hacer cosas para los demás. Cada uno tiene sus cosas, no hay gente para todo. De hecho, cuando yo me firmo en mis correos como el Chief Optimistic Officer, lo hice el viernes pasado en una cena. Estaba aquí, mi mujer y yo estaban en una cena, puede testimoniarlo. El que daba la cena me cogió aparte y me dijo, Antonio, tengo un amigo psiquiatra que es una bomba. Vete a verle, vete a verle y de paso darle un abrazo de mi parte. Claro, pero como me firmo, como el Chief Optimistic Officer, tengo autoridad para dar esta charla. No como una amiga nuestra, también común, que tiene un gabinete de consultoría matrimonial para fomentar el amor en la pareja y va por su tercer divorcio. Yo, por lo menos, tengo autoridad para hablar de eso. Lo que me hace feliz a mí es formarme. Hay gente que es emprendedor en serie y yo soy aprendedor en serie. Y es una cosa que me hace muy feliz y que os recomiendo hacer empezando con nuestro programa, el programa MPD, y luego ya haréis más programas con la escuela. Pero empezar por un buen programa suele ser una manera para ser feliz. De hecho, estoy trabajando porque mi padre, un día, después de haber hecho un doctorado en ciencias, haber hecho un par de programas, uno en Noven y otro en Estados Unidos, y estaba pensando en el siguiente programa, me dijo, Antonio, ¿no te parece que es un buen momento para empezar a trabajar? ¿Qué te parece? Yo he seguido formándome toda la vida. Bien, soy italiano, tengo 53 años. No sé si habéis visto una película preciosa que se llama Cinema Paradiso. ¿Lo habéis visto? Si no la han visto, tenéis que verla. Tenéis que verla. Es una película preciosa donde... Es la historia de un niño enamorado del cine que tiene un amigo que es operador de cine. Entonces, el niño le da la lata al operador hasta que le deja que trabaje y que sea él el operador del cine. El señor tiene un accidente y llega un momento que el niño se va de su pueblo, del sur de Italia. Yo he vivido la misma infancia que este niño. Es decir, que he visto el cine que este niño ha visto, pero entonces somos de la misma edad. Y se va del pueblo, luego vuelve, ya mayor, ya ha hecho un director de cine muy famoso. Y cuando se muere su amigo, el del cine, le deja en regalo una cinta de vídeo. Una cinta... Porque cuando yo era pequeño, en los cines había una censura. El párroco del pueblo hacía la censura, como en la película. Entonces, todas las películas, cuando había un beso, una escena erótica, el cura estaba ahí y la cortaba. Entonces, el regalo del operador a su amigo es devolverle todos los besos que le había robado en su infancia. Por eso, quiero que veamos un poquito de esta... Ya me gustaría a mí, ver un poquito de esta película. Antes escuchaba el mío, ahora no escuchamos ni el mío. Luis ayuda, help. Esto de hacer el cable de vídeo. Bueno, estos eran todos los besos que le robaron cuando era pequeño. Era una secuencia preciosa, todos estos besos. Está el niño ya adulto que recibe este regalo. Escenas pecaminosas. Y besos, y besos, y besos. Bueno, esto le he puesto... No tiene nada que ver con el programa, ni con el... Pero me encanta. Y esperaba de poneros de buen humor, que os ríais un poco. No, sí que tiene algo que ver, en mi defensa. En fin, muchos besos. Bien. Yo lo que voy a hacer hoy es poneros no tantos besos, pero ¿qué se cuenta sobre la felicidad? Lo que han estudiado muchos sobre la felicidad, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen los sabios? Para que entre todos podamos buscar esta famosa fórmula. Primero vivimos en una época de verdad que es complicada, complicada, porque el cambio es lo que... Es el paradigma de nuestro siglo. Pero los chinos, que son sabios, los chinos... Hay un proverbio chino que dice lo que para la oruga es el fin del mundo, el sabio lo llama una mariposa. Qué bonito, ¿verdad? Pues, claro, este hombre que tiene este pobre oruga, dice... Pero un sabio lo ve que es una mariposa, es una transformación, con un cambio. No le tengas miedo al cambio. El primer paso para la felicidad es cambiar y que te guste cambiar, no tenerle miedo al cambio. Luego, cuando hablamos de crisis, deberíamos encontrarnos, pues, poner de acuerdo, ¿qué significa crisis? Pues, crisis significa que todo sube lo que no debería de subir. De hecho, sube la población mundial, los estándares de vida, la demanda de la energía, sube la escasez del agua, sube los residuos industriales, sube la emisión de CO2, estamos al borde de una crisis ecológica y medioambiental de características mundiales. No sabemos qué va a pasar con eso, pero sabemos que estamos en un mal momento desde este punto de vista. Pero, todo eso se relativiza mucho cuando conoces a alguien que tiene una crisis muy superior a esa. De hecho, yo que he tenido la suerte de vivir en países donde son menos ricos, pero mucho más felices que el nuestro, he aprendido eso, de que tenemos que relativizar mucho nuestro entorno y aprender a vivir nuestra vida y a disfrutar de lo que tenemos. Michael Melamed estuvo en el TED que montamos en junio aquí en Madrid. Michael es una persona que ha nacido con una enfermedad brutal, una enfermedad muscular muy dura y él nació y le dieron por muerto, luego dijeron que no, que se podía reanimar, le dieron una semana de vida, le dijeron que nunca andaría, que nunca hablaría. Y este hombre ahora se dedica a ser consultor y anda mucho, anda tanto que hace poco se metió en el maratón de Nueva York y lo acabó. Eso sí, llevó último, último entre los últimos, pero lo acabó. Lo acabó y es una persona que cuando le conoces sin rencor, sin mirarte que no sea con amor, te da una idea de lo feliz, de lo feliz que es de vivir. Tiene una vida que para todos nosotros sería una porquería de vida, pero es la única que él tiene. De hecho, él no puede pararse ningún día. El día que se pare, su enfermedad le mataría. Entonces, él todo el día tiene que decidir sigo con mi vida y está muy feliz de estar en su vida. Por eso, quiero que todo esto lo pongamos en lo que tenemos, en la suerte que tenemos de vivir en este paraíso que nos sirva para difundirla y no nos quejemos por cosas que de verdad que no son tan importantes. Bueno, aquí es Michael acabando su maratón en Nueva York. Subió al Pico Bolívar, la ventana, la montaña más alta de Venezuela y es un amor de persona. Cuando la gente conoce a Michael, pues relativiza muchísimo, se da cuenta de lo feliz que deberíamos ser. De hecho, en el TED tuvimos a tres personajes increíbles. Esta foto nos la trajo Tony Chen, un negocio que se llama Movement One to One para que los países más pobres puedan hacer cosas de comercio justo. Estas son niñas muy felices, no tienen nada de estas niñas, nada, pero nada de nada. No como nuestros niños que tienen Nintendos, Wiis, motos, motitas, títulos, cosas. Estas chicas son felices, están rodeadas de amor, quizá no tienen mucha perspectiva o muchas pretensiones, pero estas son felices. Igual que las niñas que nos trajo a colación nuestro amigo Marcelo Girone, que trabaja en Mozambique y trabaja en Zimbabue, en la zona más pobre del mundo. Y dice, Antonio, ¿y lo que ves ahí? Esto no tiene nada, esto son sonrientes, te sonríen todo el día. Y esos son los chicos de Evans Willongo, otro de nuestros amigos que trabaja en Kenia, en la parte más dura y más pobre de Kenia, dice, los niños son felices, los niños sonríen. Y aquí no se ven niños sonreír. ¿Qué nos pasa en esta sociedad? Bien. Entonces, cuando hablamos de felicidad, y claro, ahora me... Esta es un invento de Ramón, el título lo ha puesto él. Y claro, ¿qué le cuento yo a esta gente de qué es la felicidad? Bueno, vamos a ver los sabios como el Instituto de Coca-Cola. El Instituto de Coca-Cola ha montado un instituto de la felicidad en España porque por lo visto los españoles son los más felices que hay en Europa. ¿Sabíais eso? Hay gente muy feliz en España, contrariamente a lo que dicen los medios, que esa es una historia que contaremos enseguida. Por lo tanto, han montado un pifostio importante y cada año hacen un congreso sobre la felicidad. El último fue el 11 de marzo, hubo gente increíble. Bueno, lo lleva este señor, se llama Eduardo Ponset, es un semiólogo, un comunicador, un científico, y yo le escuché hablar hace poco y hay charlas suyas en el Instituto de la Felicidad. Él decía esto, que no puedo predecir la felicidad, la felicidad es la ausencia de miedos. Lo primero que tenemos es que no tener tanto miedo para poder ser feliz, por lo visto. Luego decía, bueno, los hombres tampoco han crecido, el ser humano tampoco ha evolucionado mucho, sobre todo el hombre, decía, seguimos en las cavernas. Lo que nos diferencia de los monos no es hablar o hacer herramientas que ya lo saben hacer, es Twitter. Lo que nos diferencia de los monos es Facebook. ¿Por qué? Porque nos hace sociales, y la socialidad, el tener mucha gente alrededor nuestra, como veremos, nos ayuda a ser más felices. Y luego, una cosa que quiero romper aquí una lanza a favor de esto, el mundo es cada día mejor. Toda la gente que os engaña diciendo, no, el mundo, en mi época, el mundo eran más felices, el mundo era mejor. Mentira, el mundo es cada día mejor. De hecho, el optimismo es el motor de la felicidad. Ser optimistas te da felicidad. De hecho, el optimismo es lo que ha salvado a la gente de una gran tragedia. Como por ejemplo, los campos de concentración. Sobrevivieron los optimistas, los que tenían esperanza, que veían un final aquello. Bien, entonces, vamos a ver qué dice Coca-Cola, que han montado un instituto de la felicidad, a ver qué dice sobre la felicidad. O sobre todo, sobre el hecho de que el mundo es un mundo mejor. Sigue sin escucharse el sonido. Que alguien me ayude, por favor. Me quitan el sonido de vez en cuando. Bien, eso es un spot precioso que nos habla de que el mundo cada día es mejor. Tengo que hacer saltos, saltar, no. ¿Qué subas el volumen? El volumen está a tope, hermano. Entonces, vamos a volver a verlo, que esto me encanta. A ver si conseguimos hacerlo, que es otra cosa. va a hacer un estudio de verdad, ¿eh? Por cada tanque hay 130.000 peruches. por cada ibex que se hunde, hay 10 versiones de What a Wonderful World. Por cada corrupto, que los hay, hay 8.000 doradores de sangre. por cada muro ponemos 200.000 tapetes de Ikea. Bienvenido a la república de mi casa. Mientras el científico diseña un misil malo, un millón de madres de notarte chocolate. Esto es mucho chocolate, Mucha endorfina de la buena. Amor tiene más resultados que miedo. Eso me encanta, amor. En Google. Por cada persona que dice que este mundo va a una porquería, hay parejas buscando niñas. Por cada arma, hay un montón de gente que comparte el Coca-Cola. Aquí tocaba publicidad, ¿eh? Para usarlo. Te dejo usar el vídeo, pero... Tiene que verse esta charla en TED. No me quiten el sonido, por favor. Esta charla en TED de Peter Diamandis. Es una pasada de... ¿Conocéis lo que es TED.com? Es una fuente infinita de inspiración. Bien. Aquí tengo datos un poco más concretos. Sé que hay científicos entre vosotros que están esperando la fórmula serio, la felicidad, pues, antes de, bueno, peluches, tarte de chocolate, pero que... A ver, ¿por qué el mundo es mejor? El mundo es mejor porque en los últimos cien años la vida, la esperanza de vida, ha subido el doble. El doble. Bueno, hicieron hace poco un estudio en un pueblo de Castilla-La Mancha y preguntaron a la señora, señora, ¿aquí come la tasa de mortandad en su pueblo? Ella dijo, pues, yo creo que va uno por persona, ¿eh? Aquí nos morimos todos. Se formuló mal la pregunta, naturalmente. Bien. La renta per cápita se ha multiplicado por tres. La gente tiene más cosas para hacer. Y la mortalidad de los niños ha dividido diez veces. Más datos. El coste de la comida dividido por diez. El coste de la electricidad por veinte. El coste de transporte por cien. Y el coste de la comunicación por mil. ¿Quién puede decir que el mundo es peor con estos datos? Además, tenemos mucha esperanza. Esta charla habla de la economía de la abundancia. Porque tenemos mucha abundancia. Hay mucha gente pensando. Gente muy lista. Sí, hay muchos gufos. Hay mucha gente que le encanta, me duele aquí. Y además, el mundo se va a acabar. Esa última crisis. No pasamos del 2013. Yo ya llevo unos años hablando de eso, de que este año será el último. Toda esta gente está pensando en soluciones a nuestro planeta. Soluciones muy buenas. De hecho, tenemos pruebas de energía y el sol es capaz de generar toda la energía que consumimos en noventa minutos. Nos falta el agua y solo creo que el cinco por ciento de nuestro planeta es no agua. Digo, que inventemos algo para sacar el agua de los océanos y hacerla potable y hacerla utilizable. En la medicina, en la tecnología, todo sube con la ley de Moore. Cada año duplicamos nuestra potencia, cada 18 meses. Bueno, más besos. El beso que viene se llama Luis Arbea. Luis Arbea es un filósofo, es un escritor. Aquí nos cuenta su fórmula para la felicidad. Nos dice, para ser feliz, hay que vivir en el presente. Déjate de cuento de la lechera. Hay que reírse de ti mismo. La gente muy seria siempre va con corbata a todos lados. Cuando llega a su casa, había un vídeo famoso, una publicidad de George Clooney, que hacía publicidad para Emilio Tucci, que era la única persona en el mundo cuando llegaba a su casa, yo me pongo el chandal, él se ponía corbata, hay un traje de tres piezas. No sé si a vosotros hacéis eso, ¿no? Pues hay que reírse de nosotros mismos, no tomarnos tanto en serio, que nos vamos a morir. Lejanísimo, muy lejos, viviremos 150 años, pero yo no conozco a nadie que se ha librado de esta, por lo tanto, nos vamos a morir. Lo decía Steve Jobs en este famoso vídeo, ¿os acordáis? El vídeo, el commencement day en Stanford. Dice, pues frente al hecho que te vas a morir, hermano mío, ¿qué va a ser el fracaso? Fracasar en una empresa, que te echen de la empresa, cambiar, pues si te vas a morir, no te tomes tan en serio en la vida. Y comparte la verdad, me encanta eso, compartir la verdad, no hagas mentira. Bueno, ¿qué dice a Luis Rojas Marcos? Otro beso, ese es un señor que es muy famoso en Estados Unidos, y aquí también, dirige algunos de los mejores hospitales que hay en la ciudad de Nueva York. Entonces, él me encanta cuando habla de felicidad, es nivel de satisfacción con la vida en general. Es decir, no podemos hablar de felicidad instantánea, cuando me tomo una tarta de chocolate, soy bastante feliz, pero claro, si me tomo tres trozos, probablemente me dará casi náusea. Lo mismo que, claro, me habéis machacado mucho al ser italiano con los 4-0, he tenido que venir a dar una clase de vestido de rojo, porque había apostado con un alumno que le íbamos a machacar en la final, y claro, tuve que ir vestido de rojo, hay que ser consecuente, es parte de la felicidad también. Esto te va a hacer feliz un poquito, pero claro, no te puedes jugártela con esto, ¿no? Bien, por eso él habla de unas cosas que me encantan que son los protectores de la felicidad. La poca felicidad que tenemos tenemos que protegerla. Entonces, ¿cuáles son los protectores? A ver, levante la mano, por favor, hay confianza, solo lo estamos emitiendo y es solo un millón de personas que nos ven en streaming, no pasa nada, somos en familia. ¿Cuántos de ustedes hablan solos? Fantástico. Yo pensaba que era el único. El 80% de la gente habla solo y es un protector, es bueno hablar, es bueno hablar hasta solo porque dándole forma a los miedos le descargamos valor. Por lo tanto, hablar solo es bueno. De hecho, la mujer española es la tercera más longeva de la Tierra porque habla mucho. Y no conocéis a mi madre, que ella sí que habla, es italiano. Bien, hacer deporte, veremos que están todas las fórmulas, hay que hacer deporte, hay que estar en forma, eso genera endorfinas positivas, genera lados buenos, nos da muchas mejores vibraciones, nosotros hay que diversificar. Es decir, yo soy muy enamorado de mi mujer que está aquí, es una hada, pero claro, conozco a mucha gente, no, no en el sentido que me está ahí, no, conozco a muchos colegas, el año pasado di clase a 1.500 alumnos, esto ha metido en 1.000 sirios, diversifico, diversifico, diversificar, el mus, el tenis, el piano, los viajes, hay que diversificar para buscar felicidad. De hecho, de hecho, trabajado eso a las empresas, nosotros en este máster, que es en este programa que estamos montando, Ramón y yo, que va a ser muy creativo, muy distinto, muy rompedor, muy disruptivo, estamos incitando a la gente a pensar en equipo, pensar en equipo, porque no hay nadie tan listo como para hacer lo mejor que un equipo. De hecho, fíjense en esta, en esta, en este vídeo, no sé si lo conocéis, a mí me encanta eso. Busquen este vídeo y escúchenlo en la Música Fantástica, es libre, está en YouTube. ¿Veis? Es diversificar, trabajar en equipo. Hay que mantener el control sobre situaciones adversas. Lo de recomendarse a Dios o al destino no suele ser un protector de nuestra felicidad. Yo tengo un pensamiento muy positivo. Os hago un ejemplo. Hace poco, mi mujer es española, yo soy italiano, toscano, me gusta mucho la pasta. Entonces, un día llego a casa, tenemos dos niños y cuatro perros. La casa es un desastre, los perros se habían hecho caca en mi alfombra, favorita, todo estaba por el suelo, y yo no era uno de mis mejores días porque hasta los chifos de Mistic Offices a veces tienen malos días. Y había un olorcillo en la cocina, ¿no? Entro y Elena, mi mujer, me dice, oye, Antonio, te he hecho lasaña y al forno. Y yo, que estaba de muy mal humor, pero que de muy, muy mal humor, yo, no, mire, lasaña y al forno es lo que me hace mi madre. Lasaña y al forno. Entonces, Elena me dice, Antonio, tienes que haber tenido un consejo muy duro hoy, ¿verdad? Es un pensamiento positivo. Otra me hubiese dicho, Antonio, tienes una mala leche que te la pisas, que te aguante tu madre la que te hace lasañas. Pero no, ella fue muy positiva. Claro, yo estaba así, de mala postura, debido a un consejo malo. Yo soy bueno en general. ¿Ves? Pensamiento positivo. Bien. Humor. Humor. No soy riarse de nosotros mismos, pero también de nuestro alrededor. La gente me toma mucho el pelo porque yo soy muy feminista. De hecho, hace poco me invitaron mis amigas de Womenalia. ¿Conocen Womenalia? Es una red de 65.000 chicas. Me invitaron a Inspiration Day donde había 1.200 personas en el Circo Price. Yo estaba, éramos tres hombres, cuatro, y moderaba una mesa con cinco fieras, auténticas fieras, ¿no? Entonces, el otro día, una de ellas me manda un chiste de estas cadenas que me dice, Antonio, el secreto de la felicidad para la mujer. Cinco cosas. Número uno, encontrar un hombre serio, comprometido, trabajador. Número dos, encontrar un hombre, apuesto, que le encante hacer sexo contigo. Tercero, un hombre divertido que te haga reír. Cuarto, encontrar un hombre que le encante estar contigo, que le encante comprometerse contigo, que le encante regalarte flores y cosas por el estilo. Y la quinta cosa que es muy importante es que los cuatro hombres anteriores no se conozcan entre sí. Pues, con esto no quiero decir que hay que contar un chiste cuando se despiden del trabajo. No, no digo eso. Digo que hay que mantener un nivel de vida de felicidad aceptable. Bueno, más besos. Esta chica la tuve yo de profesora en Stanford. Te lo juro que es verdad, Elena. Era mi profesora en Stanford. Te lo juro. Se llama Jennifer Acker. Es una experta en redes sociales. De hecho, ha escrito un libro que se llama The Dragonfly Effect. Dios fue muy generoso con esta chica, evidentemente. Estas son las últimas publicaciones de esta chica. Son los últimos ocho meses. Leave them smiling. On happiness versus meaningfulness. How happiness impacts choice. Cultivating ammunition in brands. If money doesn't make you happy, consider time. Escribe muchísimo. Todo eso es libre. Aquí tenéis el link. Luego dejaré una copia aquí. Ya está una copia aquí en el PC. Podéis descargarla. Tenéis todos los links de todos los vídeos que estoy utilizando para vuestro. Disfrute el que lo quiera. Métase y es todo gratis. Son todas sus aplicaciones gratuitas. Esto es una fórmula de Jennifer sobre la felicidad. Me gustó mucho esto de que la felicidad no es un premio. La felicidad es la consecuencia de tus actos, de lo que tú trabajes diariamente a eso. Hay que pasar tiempo en las cosas justas. No pierdas tiempo con gente que no te gusta, con cosas que no te gustan, que no van contigo. Experimenta las cosas antes de hacerlas. Si vas de viaje con tus hijos, empieza contando el viaje. Empieza viviendo antes de irte. Expande tu tiempo en el mismo sentido que antes. Naturalmente, la felicidad cambiará con tu vida, con tus valores. Había un poeta italiano que se llamaba Giacomo Leopardi y escribió un libro famoso que se llamaba El sábado del villaggio. El sábado del villaggio venía a decir que la verdadera fiesta no era el domingo cuando era fiesta. La verdadera fiesta era el sábado cuando tú de verdad pensabas que te ibas a vestir de domingo, que ibas con tus amigos, te ibas a la iglesia, en la piazza, jugabas con lo demás. La felicidad vive en la sala de espera de la felicidad. Por lo tanto, disfruten de todo esto. Otro beso, se llama Tal Ben Shahar. Tal Ben Shahar le conocí en la Universidad de Harvard donde él sí que tiene una clase en serio sobre felicidad. Se llama Positive Psychology y tiene 920 alumnos. Tiene más alumnos él que la clase sobre introducción a la economía que en Harvard es una de las bases de aquello. Yo, desafortunadamente, no le tuve de profesor. Me intenté meterme en su curso pero no fue posible. Entonces, me leí su libro y le conocí. Me fui a conocerle personalmente. Es que se llama Happier y me habló un poco de cuál era su fórmula de felicidad y luego vino a Madrid el año pasado y coincidí con él en Expo Management y me encasqué todo su nuevo libro que es sobre cómo ser más feliz todavía. Eso los americanos se va a hacer muy bien. Esquimo Libros como ser feliz y luego la siguiente edición que tienes que comprar porque la primera no te vale. Cómo ser más feliz todavía. Bien. Yo piqué, piqué. Piqué. Bien. Entonces, él, cuando le conocí en Cambridge, me dijo, sí, he escrito este libro, te lo dedico, puedes comprar 80 aquí en la librería, pero léete este libro, Marva Collins Way. Marva Collins Way es un libro que os recomiendo el día que decidáis ser náufragos en una isla desierta. se va en barquito, no sabe volver y se queda náufrago cinco años, pues llévense ese libro. Esta señora demostró que la felicidad es posible aún en situaciones muy duras. Ella era, como veis, una señora de color, de una familia muy pobre, nació en el sur del sur del sur de Estados Unidos. Ella quería hacer cosas, pero su padre le dijo, Marva, tú te has visto al espejo, has visto nuestras famílias, somos negros, aquí ni somos iguales a los blancos. Tú con mucho trabajo y mucho estudio, como mucho, llegarás a ser secretaria. Pero ella no quería ser secretaria como lo entendía su padre. De hecho, se casó con un chico de Chicago, se fue a vivir ahí y lo que sabía hacer ella era enseñar. A mí me encanta enseñar, me hace muy feliz enseñar. Enseñar a gente, además en los suburbios, en la parte más conflictiva de Estados Unidos, donde va esta gente que van armados a clase, tienen un detector de metales para entrar en la clase y le quitan la pistola y le dicen, la pistola hoy mejor, va a ser que no, deja la navaja esa, déjala aquí mejor. Ella consigue que todo el mundo que pisa su clase consiga su diploma. ¿Cómo? Con mucho amor, con mucho amor, pero con mucha firmeza y enfrentándose a la crisis que tiene cada una de esas familias de donde vienen estos chicos, de esta manera, dice, oye chicos, eso es lo que hay, nadie lo va a salvar. Ella no le dice, no va a haber Ángela Merkel o los fondos de la banca europea no van a salvar, no, nadie, es lo que hay, no va a haber ni el césped de caballería ni ningún príncipe azul, pero ella lo que hace es cultiva el talento, a lo suyo ella como que cultiva todas las plantitas, todo el talento de cada uno, intentando diferenciarlo y sobre todo, sobre todo, que es un consejo para las empresas, tenéis que ser capaces de hacer este milagro, hacer pensar a la gente que os rodea que es mejor de lo que ellos creen. Si conseguís este milagro tendréis equipos buenísimos en vuestras empresas. No sé si habéis visto este vídeo, este vídeo es de un barrendero que trabaja en San Chinarro y a este hombre, claro, le pagan por barrer el suelo. ¿Por qué hace este hombre? Fíjese lo que hace este hombre. Y lo hace todos los días. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bueno, no sé cómo lo llamáis vosotros. En términos técnicos se llama linchpin este hombre. Él no lo sabe, me temo yo, no lo sabe. Se llama linchpin. Es un libro de Seth Godin que os recomiendo leer que explica eso. Explica cómo la gente feliz en su trabajo es que no solo que le gusta lo que hace, ¿no? Y cuando no le gusta intenta que le guste. Haz lo que amas y a veces ama lo que haces. Suele ser una buena manera para seguir siendo feliz. Y además percorre la extramilla. Nadie le ha dicho oye, hay que ser felices a unos cuantos niños en un colegio. Lo hace, lo hace porque está haciendo arte. En las empresas necesitamos artistas, no pues gente que hace lo que sabíamos hacer ayer. De hecho, no os he contado lo que he hecho en toda mi vida porque tengo que confesaros que lo que no he aprendido en los últimos tres, cuatro años no solo que no me vale, intento desaprenderlo. El mundo va tan rápido que intento pues mantenerme al día en los últimos tres años porque lo que he aprendido antes suele ser hasta pernicioso para mi manera de gestionar o de hacer las cosas. Bien, la gente se cree que ser feliz significa tener las respuestas a todos. Mentira. Lo importante es saber hacer las preguntas adecuadas. Ahora voy a hacerles un pequeño un pequeño texto. Les doy veinte segundos veinte para que me digáis cuántas figuras geométricas ven aquí irregular, irregulares lo que hay. Veinte segundos. No me lo digáis, no me lo digáis. A ver, ¿cuántas había? Un señor dice ocho mil. No, ¿cuántas había? 150. Cuatro. Hola Alejandro, ¿dónde había visto? Infinitas. Infinitas. Está un poco exagerado. El 60%. El 60%, me encanta. ¿Usted es contable? No, 60%. Lo del contable es otro chiste que me contaron hace un par de días que si tú le preguntas a alguien ¿cuánto hace? Dos más dos hombre, un ingeniero te dice cuatro, ¿no? Un contable te dice depende, depende, depende. Bien, bueno, no tengo ni idea de cuántas figuras hay, pero os pregunto lo siguiente, ¿qué hora ponía el reloj que estaba ahí? ¿Cuántos niños había en el autobús que hay ahí? ¿De qué color era la pancarta y llevaba una chica ahí arriba? ¿Llevaba gafas la chica? Bien, para que me creáis había tres niños en el autobús, el reloj ponía a las 7.20, era bien grande el reloj y la chica tenía aquí una pancarta amarilla. ¿Por qué no la habéis visto? Porque he distraído vuestra atención. Os he hecho una pregunta, he generado una realidad y he escondido otras. Tengo un vídeo en clase, cuando tengo más tiempo que hoy, donde le pregunto a la gente, oye, cuéntame cuántas veces el equipo blanco se pasa la pelota con el equipo negro y pasa un gorila en medio y no lo ve. Os lo prometo, digo, eso lo he hecho siempre, raramente la gente lo ve. Por lo tanto, hay que aprender a hacer las preguntas adecuadas, aprendan a hacer eso. Bien, otro beso, Sean Accor. Muchos besos os voy a dar hoy, muchos besos. Sean Accor es un personaje que tiene una charla en TED de extraordinaria, El feliz secreto para trabajar mejor. Eso es un scholar, trabaja en, ahora está trabajando en Stanford, forman de trabajar en Harvard, he hecho un estudio muy profundo sobre eso, ahí se lo toma muy en serio. Bien, solo el 10% de lo que nos rodea afecta a nuestra felicidad a largo plazo, solo el 10%, cuando no hay excusa de la prima de riesgo, de que algún político nos cae mejor que otros, solo el 10%. De hecho, el 75% de nuestra felicidad depende de nuestra actitud y de nuestro nivel de optimismo y de ver el estrés como un challenge en vez de una amenaza. Estamos rodeados de eso, hay que usarlo hasta en nuestro favor. Decir tres veces al día gracias, por lo visto, sube tu nivel de felicidad. Qué fácil, ¿verdad? Do sports, otra vez, haz deporte, mantente en forma, el cuerpo necesita mantenerse activo, escribe sobre cosas buenas, hay muchas buenas noticias al día, hay que buscarlas, rodéate de gente feliz, yo huyo de los infelices, huyo de los pesimistas, de esto que te vienen y te cuentan los desastres que le ha pasado en la semana, porque no me siento a gusto, prefiero ver la otra parte de la botella, siempre, siempre me da llena. Búscate buenas noticias, hay buenas noticias, porque esto no es enemigo, ¿por qué el mundo, cuando vemos el mundo, el país, la televisión, nos hablan, nos machacan con malas noticias? ¿Por qué habéis preguntado por qué? ¿Por qué solo las noticias son malas? Mi madre hace lo mismo, mi madre cuando la llamo todos los días, bueno, ella habla, yo escucho, siempre me cuenta, uy, se ha muerto Agustín con 105 años, digo, bueno, tampoco, se ha muerto, uy, tiene, hay una persona enferma de cáncer, digo, mamá, pero no ha sido ningún niño, tienes una buena noticia que darme, ¿por qué recibimos solo mala noticia? ¿Lo habéis preguntado por qué? Por este motivo de aquí, porque la mala noticia vende, nuestro cuerpo, nuestro ser, como tenemos 500.000 generaciones, ahora somos frikis y cool y tenemos iPad, pero hace nada éramos cazadores de mamuts, vivíamos en cavernas y tenemos lavadoras gracias a que teníamos mujeres, la mujer nos dijo, oye, ya está bien, quiero una lavadora, déjate de cazar mamuts y a ver si innovas un poco y nos creas algo, por lo tanto, la amígdala, que está, tenemos tres cerebros, no tenemos tiempo para hablar de eso, pero lo que hace una recencia sabe mucho de eso, hay dos partes del cerebro, la parte izquierda y la parte derecha y la amígdala esta que es la que nos mantiene vivos, por lo tanto, el ser humano se embebe de la mala noticia para mantenerse vivo, es lo que llamamos el lizard brain, es lo que nos dice, nos quitamos cuando un camión nos puede atropellar, es el lizard brain que nos salva la vida, es el lizard brain, es la amígdala que nos impide cambiar, que nos dice, mejor ser funcionario de hacienda, que tienes un buen sueldo que innovar o que emprender, ¿qué es esto? Eso las abuelas nos lo decían, tú para telefónica, hermano, tú hijo, para telefónica, por lo tanto, tengo que luchar contra la amígdala, por eso nos venden tantas malas noticias, porque somos receptivos a eso, es lo que nos mantiene vivos, infelices, pero vivos. Bien, yo voy a montar este club, el club de la buena noticia, si alguien quiera apuntarse, es gratis de momento, y además, yo estoy dado de altas en los sitios donde sí hay buenas noticias, esto, no sé si conocéis The Huffington Post, es el blog más famoso del mundo, lo escribe una chica que se llama Patricia Huffington, bueno, tiene una parte que se llama Half Post Good News, a la que yo estoy suscrito, que me mandan cada día las buenas noticias que han pasado en el mundo, vosotros si queréis leer El País, sois libre de hacerlo, pero seguiréis machacando vuestra parte derecha, la corteza derecha del cerebro, que es la conectada a la amígdala, cuando tenéis que machacar la parte izquierda, la parte de las emociones, de la felicidad, del corazón, mírense esta charla en TED de Hans Rosling, que es un profesor un poco más loco que yo, que tiene una charla famosa que son 200 años en 4 minutos y usa estas bubbles para hacer grandes estadísticas, léanse las Good News of the Decade. Hay muy buenas noticias, estamos rodeados de buenas noticias, pero hay que buscarla, porque no nos la venden. A veces hay que meditar, meditar es bueno para pensar en todo lo bueno que tenemos y no os puede ser una buena idea empezar a andar si no sabes a dónde vas. Esto lo decía ya el gato de Alicia en el País de las Maravillas, donde le preguntan, oye, ¿a dónde tengo que ir? El gato dice, depende de dónde vas, depende de dónde vas. Seáis amables, sobre todo con las personas, las personas más humildes, eso va a dar mucha cancha y olvídense de eso, olvídense de la paradigma trabajaré más, entonces seré más exitoso, entonces seré más feliz. La felicidad está en el camino, no hay ninguna felicidad al final del camino, la felicidad está en hacer las cosas y para eso tengo una charla que me gustaría que escucharais muy atentamente si nos dan sonido suficiente. gracias por la invitación. Me gustaría que cuando ustedes descomendan sus vidas y sintan que todo lo que han enseñado, que están tan cómodos como si un gran querido se pregunten, ¿me vienes a tener un trabajo mejor? y si hagan un esfuerzo y si monta un hermoso propio y comienza a crecer, quedan en la persona que hablan y se casen con ustedes y si saben si lo vuelven se lo pedí, acuérdense de los aniversarios, llévenlos al teatro, háganse desayuno, ¿cuánto es un chiste mal? ¿Uno como? ¿Cómo se dice este es un chino? ¡Ahí voy yo! ¡Exacto! Sientan vergüenza, apaguen el aire acondicionado de vez en cuando, de vez en cuando, ya sentarías, escriban una película, escriban un libro, aprendan un idioma nuevo, coman virtud, coman hormigas, coman con las manos, discutan cuando tengan razón. A ver nada, pero, ya entiendo, aquí me lo tratan, ¿qué enseñen con el ejemplo? Escónganse lo que siempre han querido, que me vengan, váyanse al horario y me hay que necesitar, cuestionen como todo, no se vayan a dormir, sin tener algo que soñar, que no ha prohibido que un día se parezca hoy. Nunca, pero nunca piense, que la comunidad se encuentra en el lugar, la comunidad se encuentra en el lugar. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay que hacer para vender un coche? Bueno, os presento al señor Mathieu Ricard, ese es el hombre más feliz del mundo, por lo menos la Universidad de Wisconsin, hizo un estudio muy profundo, y cuando a este le hicieron todos los test sobre la felicidad, les encendieron todas las luces. Este hombre es verdaderamente feliz, en su cabeza no existe ni un solo pensamiento negativo. Y uno se puede preguntarse cómo es demonio este hombre es tan feliz. Este hombre es hijo de un catedrático francés, era rico, guapo, era un científico muy afirmado cuando lo dejó todo para irse al Tíbet, trabajaba para el Instituto Pasteur, no tiene sexo en los últimos 30 años, lo que dice él, lleva 30 años de sexo, es muy feliz, no posee nada, de hecho, gana mucha pasta escribiendo libros y los dona para su comunidad. ¿Qué dice, qué nos dice Mathieu? Porque dice que vos sos tan feliz. Él nos habla de la plasticidad de la mente, es decir, que nuestro cerebro lo podemos amoldar, hay músculo de la felicidad y músculo de la infelicidad. Hay que trabajar en los músculos de la felicidad y dejar los otros. Hay que quitar el miedo de nuestra cabeza y elegir aquellos pensamientos que elegimos que estén ahí. De hecho, dejadme que lo lea para no perderme ni un ápice de lo que dice, trabajar en debilitar esos músculos de infelicidad que tanto hemos fortalecido creyéndonos víctimas del pasado, de los padres, del entorno, de nuestro jefe y paralelamente comenzar a ejercitar los músculos buenos, los músculos mentales que nos hacen absoluta y directamente responsables de nuestra propia felicidad. El día que asumimos que somos responsables de ser felices, habíamos hecho un paso increíble hacia adelante. Bueno, esto llevan años diciéndolo que no depende de nada ni de nadie externo a la persona nuestra felicidad o que la clave para ser feliz mora en el interior de cada uno. Bueno, Ramón, que me acerco al final, bueno, no confíes mucho porque la última vez que dije esto y vino los guardias a sacarnos de aquí, a las diez, vino José, diói Antonio que mi mujer ha hecho paella hoy. Bueno, hace poco me preguntaron por qué había decidido residir en España al ser italiano, haber montado, monté mi primera empresa en Hong Kong, empresa de Capital Riesgo, que bendí cuando no se dio mi primer hijo. Fue una decisión más acertada que tuve en mi vida. De hecho, yo vendí la empresa en el año 99 cuando todo subía en el mundo de internet. Yo tenía 16 personas estudiando inversiones y me di cuenta que hubiese podido coger a un mono, darle una lista de empresa y decir, a ver, ¿dónde invierte? El mono hubiese dicho aquí y hubiese ganado el mismo dinero. Entonces, todo subía. Bien, vendí la empresa y digo, me llamarán en las conferencias para decir, usted es tonto, ¿no? ¿Usted es tonto o se lo hace usted? Luego, cuando nació mi hijo, nació en mayo del 2000 y todo se hundió, me invitaba, me decía, usted es un visionario, usted tiene una bola de cristal, usted previo, no, yo previo nada, nació mi hijo. Por lo tanto, digo, ¿por qué no te quedaste en Hong Kong? Porque vivimos en España por esos tres motivos, porque España es un lugar donde el happiness over investment es el más alto, que yo conozca, por lo menos. El happiness over investment, no lo he patentado todavía, pero si alguien se atreve aquí, lo patentamos juntos, lo me dais la parte correspondiente, se basa en tres cosas, primero el ROI, el ROI como lo entiende los financieros, él que es un muy buen financiero, el ROI, yo invierto tanto y que me llevo a cambio, que me llevo de aquí. Para mí el ROI puede ser tener una gran capacidad para invertir en empresas, a la que me dedico ahora, mucho talento, muchas oportunidades, hay un ambiente de seguridad fiscal razonable, las leyes son, protegen al empresario de una manera razonable, es decir, hay un entorno agradable para invertir en España o desde España, pero la felicidad no se basa solo en el dinero, porque yo me lo he visto, se basa, por ejemplo, en la calidad de mi vida, de mi esposa, de mis dos hijos, de mis cuatro perros, de nuestra familia, hay una altísima calidad de vida en España, ¿se habéis enterado de eso? Yo no recuerdo un día de lluvia de hace poco, vengo en moto todos los días a la escuela, es un paraíso España, claro, porque para lo que vivís en España probablemente no os habéis enterado todavía que España es un paraíso de seguridad, la educación, bueno, si la educación es un desastre, pero aquí hay mucha gente que viene de otros países que os cuenten ellos, pues hay una altísima calidad de vida en España comparado con el coste para vivir en España y finalmente hay una gran oportunidad para cambiar en España, España está en Europa, está en frente del Magreb, tiene un vínculo increíble con Latinoamérica, para hacer cosas en España es un sitio fantástico, por eso yo he decidido vivir aquí. A mí me hace muy feliz hacer algo que tengan un sentido, no solo que sean para hacer rico a los socios de una empresa, de hecho me considero un emprendedor social, se han metido en muchos líos y cada día me meto en más líos, como esto, por ejemplo, esto es Tom Shoes, es una empresa que por cada zapato que la gente compra regalan un par de zapatos a un niño pobre, es fantástico, le va muy bien a esta empresa o otra que conocemos, eso se llama Playing for Change, es una ONG que ayuda a músicos callejeros y sin meternos mucho en esto que no tenemos tiempo y Ramón me va a cortar enseguida, os enseño solo que hacen, ellos cogen músicos callejeros, le ponen juntos para montar maravillas como esta, es una versión One Love, una canción de Bob Marley, la cuelgan en el portal y tú te la bajas y donas o un poquito de dinero que ellos utilizan para los músicos y para sus familias. Lo que sale, o podéis bajar, escucharlo en el coche, en vuestra casa, y lo bueno es que es una especie de crowdsourcing de música, crowdsourcing es cuando mucha gente trabaja junta, de hecho aquí hay un músico de Livorno, casi de mi pueblo, que se llama Roberto, y mientras él está tocando pues hay otros señores, ese señor que está en Sudáfrica, están tocando juntos, es una magia de la música. Si está en Francia, pues es el tipo de cosas que ellos ofrecen. Además se preocupan de que haya israelitas, palestinos, pakistanís, indios, taiwaneses, chinos, para que la música sea una manera de un mensaje universal para estar todos juntos. Bien, Playing for Change, métanse, métanse, van a hacer, además seguirán una casa justa. O por ejemplo este último invento que nos hemos inventado junto con un montón de amigos, que se llama Think It's Project, y es una no profit para meter el emprendimiento en las escuelas primarias y secundarias de todo el mundo, empezando por España. Y nos estamos pilotando en un campo que hacemos en el norte de Madrid y nos va muy bien, tenemos 32 niños muy, muy felices y que están aprendiendo a emprender. Queremos hacerlo grande, si alguien tiene una idea y me llamo Antonio Fontanini y me buscáis en internet, necesitamos voluntarios y gente que haga esto grande. Pues dedíjense, eso hace a la gente muy feliz, dedicarle tiempo para los demás. Llegamos al trabajo. La felicidad en el trabajo nace del coraje en dejarse sorprender, cambiar otra vez, cambio es bueno, sorprenderse es bueno. Bueno, os recomiendo otro beso. David Logan tiene una charla en TED increíble que se llama sobre la tribal leadership. Esto, yo me jodo la cabeza, os veis en alguno de esos estadios y el que no me levante la mano. En el trabajo hay estos cinco estadios. El estadio básico es la vida apesta. Solo el 2% de esta gente, afortunadamente, de la humanidad trabajadora, está en este estadio. La vida apesta siempre. Y espero que nadie de ustedes esté aquí. El estadio 2 es mi vida apesta. Eso nos pasa cuando el jefe nos machaca, cuando Hacienda nos llama la atención, nos pone una multa de tráfico y le toca a un 25% de la gente dice que pasa por esto. Donde estamos todos es este estado de aquí. I am great, you are not. Yo soy chulo, pero tú no. Tú todavía no. 50% de la gente en las empresas. Afortunadamente, ya un 22% está en el estado siguiente. We are great. Como grupo, como familia, somos. We are great. Yo sí, tú no. Todos. Esas son las empresas. La gente que trabaja y que se siente parte de una tribu exitosa, siempre coincide con una gran empresa. Llámese Zappos, Google, Facebook. Sobre todo en mi sector, pero también fuera de mi sector. Hoy me he enterado que hay una empresa en La Coruña que se llama R, que es una cablera, donde tienen como medida de cómo le va la empresa la felicidad per cápita dentro de la empresa, de alguna manera. Es una cablera, es gallera. El siguiente estadio, Life is Great, aquí en esta sala conozco solo a Ramón, que está en este estadio. La vida es grande. Está él, el Dalai Lama y pocos más. ¿Cuál es nuestro objetivo para que nosotros seamos más felices y nuestra gente sea más feliz en el trabajo? La teoría dice que podemos levantar la gente de un estadio. Por lo tanto, cualquier persona que coja en el estadio 2 o en el estadio 3 tiene que subirle de un estadio. Hagan este ejercicio y serán mucho más felices y esa empresa tendrá muchísimo más éxito. Zappos es un ejemplo. En Zappos nosotros organizamos visitas a Zappos como los católicos van al Vaticano a ver al Papa y les enseñamos la cultura de Zappos, lo que han conseguido. De hecho, ellos no venden zapatos, ellos venden felicidad. Ellos deliver happiness. Y cuando vas a verles en Las Vegas, que es la base operativa suya, ves gente muy enrollada, muy, muy divertida. De hecho, es la única empresa americana donde te pagan para irte. Te pagan 2.000 dólares y te quieres ir. Te ponen a prueba cada día. ¿Quieren marcharte? 2.000 dólares. Quieren ser gente enrollada con ellos. Bien. ¿Por qué? Porque han creado una cultura de winning. Nosotros en el máster, en el programa, para mí una cosa de máster es una cosa importante, este programa va a ser muy importante. En el EMP, en el PDD, vamos a trabajar mucho la importancia de crear una winning culture en las empresas. De hecho, la primera cosa que aprendí en Stanford era un cartel enorme que decía la cultura se come la estrategia en el desayuno. Recuerden esta frase, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Es decir, que o cambiamos la cultura de una empresa, la hacemos llena de emprendedores, de gente enrollada con la empresa que le encanta aportar ideas y crearla juntos, o siempre habremos de crisis, de lo mal que nos va, del ladrillo, de la banca, de banquia, de rato. Pues no, tenemos que tomar las riendas y crear una cultura de ganancia donde vemos todo esto como una enorme oportunidad. Kimberly Clark, estudiaremos este caso, me encanta este caso, Kimberly Clark, región andina. En este caso, nos damos cuenta que Kimberly Clark que es una empresa que no hace productos muy sexy, hace pañales, cosas higiénicas, si alguien trabaja para Kimberly Clark me perdone, pero no es Apple que se diga, bien. Y en la región andina que tiene, otra vez, me perdone Alejandro, tiene dentro, tiene Bolivia, Venezuela, Ecuador, que no son precisamente el paraíso de una multinacional americana, pues, mientras que el resto de Kimberly Clark las ventas iban así, en la región andina las ventas iban así, desde 2007 en adelante. Y la gente se preguntaba, ¿cómo demonios lo han hecho? Pues lo han hecho porque Sergio Nazca, argentino de ahí, pues, cambió la empresa de arriba a abajo, cambió la cultura de la empresa, poniendo a todo el mundo a trabajar en equipo, respetando las diferencias, un management de abajo hacia arriba, quitó las corbatas, quitó las prebendas, hicimos todos iguales. Antes desde Perú, desde Lima, donde estaba la base de Kimberly Clark, región andina, se mandaban, se enviaban órdenes al resto de las filiales, ahora no, ahora todas las filiales eran parte de las decisiones. Cada trimestre, Sergio cojía a toda su gente, se la llevaba a un sitio con sus familias y se lo pasaban bomba. Sí, hablaban de negocio, hablaban de cómo le iba el trabajo, pero lo pasaban bien. Se reían juntos. Hacía sentir a la gente ser parte de una gran cultura. Cuando uno tenía un empleado a su cargo, se le llamaba líder. Tú eres un líder. No había límites, no había budget. Cuando tú pones un budget, cuando pones un budget y dices, voy a doblar las ventas, estás poniendo un límite. O no? Estás poniendo un límite. Conseguió que cada persona de Kimberly Clark puesta a tomar la decisión, tomara la decisión adecuada para la empresa, no para él mismo. Eso sí, cuando alguien tenía un problema, un problema, una enfermedad, beca para los hijos, siempre estaba ahí Kimberly Clark para ayudarles. Veremos muchos casos de estos en el programa. El caso Davita. Davita es una empresa muy poco sexy. Ellos se dedican a hacer diálisis y han creado una comunidad de gente que le encanta eso. Habría gente que sería miserable trabajando con el dolor, con los enfermos de diabetes todos los días. Esta gente, no, siente parte de una gran familia. Tratan a los clientes como si fueran familiares. Trabajaremos mucho en entrepreneurship. Esto es una ferida de la crisis. Que los empleados de las empresas se sientan emprendedores. ¿Qué hacen en Logitech? No sé si siguen haciendo la hora, pero es otro caso que estudiaremos en clase. Pues en Logitech cada trimestre la empresa hace una jornada de tres días. El primer día se habla de números, el segundo día se habla de cómo va el sector, el entorno, etc. y el tercer día se habla de sueños, de nuevas ideas. Las ideas que salen se reparten entre los empleados, se le da a cada grupo de empleados una parte significativa del tiempo y un poquito de dinero para pilotar alguna solución. Después de un tiempo, el que gana, el premio es todo el tiempo y dinero para montar esta nueva solución, esta nueva empresa, este nuevo negocio, esta nueva división de productos. Este es el premio. El premio está en ser socios juntos. Acabamos de volver de un viaje a Orlando. Dentro del programa habrá uno o dos o si fuera por mí quince study trips. Ya nos pondremos de acuerdo. Me encantaría llevar la gente a Silicon Valley, llegar a Tel Aviv, llegar a los sitios de mayor innovación del mundo. Estuvimos en Orlando que es nuestra base para estudiar el entertainment. Y tenemos ahí unos socios locales, capitaneados por Tiffany Hughes. Tiffany Hughes es una señora rubia en sus 40, 45, muy guapa, atentísima, competentísima y el año pasado le pregunté después de una semana extraordinaria donde parecía que nos leían el pensamiento. Oye, Tiffany, tanto te pagan aquí en la universidad, yo trabajaba en la universidad pública americana, tanto te pagan para ser tan motivada. Y me dijo, no, que va Antonio, tenemos el sueldo congelado en los últimos 4 años. Pero claro, como no me pueden pagar, me dicen, mira Tiffany, búscate la vida, haz lo que te apetezca, haz lo que te guste de verdad, y con su equipo montaron este viaje, ese study trip que nos encasquetan a la EOI ya desde hace 2 o 3 años, que es una experiencia fantástica, el que he estado ahí lo puede confirmar. Por lo tanto, como veis, no es dinero, es reconocimiento, la afición del trabajo es crear un entorno agradable donde la gente te escucha, la gente te escucha, porque hacer otra cosa es bastante poco inteligente, fichar a alguien y decir lo que tiene que hacer constantemente. En Google, aquí tengo un colega que le pusieron este berreto cuando le dieron una, le hemos tomado el pelo, no podéis imaginar con este berreto, le dieron un doctorado en la Universidad de Cabildo José Cela, a Bernardo, Google es otro ejemplo de estos, cuando tú fichas por Google, no saben que he puesto darte, te fichan porque eres bueno para Google y luego tú decides, quieres trabajar en Singapur, en Washington, en Madrid, en París, en Singapur, donde quieres trabajar, en Silicon Valley y tú vas y te apuntas a un proyecto, te apuntas a uno de los proyectos que te mola, que te gusta y te dan el 20% de tiempo libre. ¿Por qué? Porque ellos han entendido muy sabiamente, no porque sean buenos, sí, son buenos, no be evil, pero lo hacen porque la gente feliz trabaja mejor. Dice el otro día, Emilio Duró, que es un, también, es otro, otra, otra, persona que habla mucho de la felicidad, decía, yo voy a las empresas y le hago de felicidad porque hace a la gente mucho más eficiente y eficaz. Si hubiésemos descubierto que matar pollos haría eso, yo le enseñaría a matar pollos. Es que incrementar la felicidad hace bien a las empresas y eso en Google lo han entendido perfectamente. Otro personaje de lo que introduciremos en el programa es Malcolm. Malcolm es el dueño de Rocket Space. Rocket Space es una aceleradora de talento en Silicon Valley. Yo tengo una base operativa justo aquí. Aquí es donde llevamos las empresas donde invertimos. Invertimos en startups, sueños muy tempraneros, pero lo que hemos visto que nos funciona muy bien es que la parte de desarrollo de Imas, de Masí se queda en España, en las empresas españolas, pero las cabeceras nos las llevamos a aprender a Silicon Valley. Le ponemos en una silla como esta, en una mesa como esta. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos, básicamente. Uno, porque aquí uno da, de verdad, tiene sentido de urgencia, que la vida pasa rápido. Y segundo, porque al lado de este señor, que es uno de los nuestros, se sienta un iraquí, un pakistaní, un chino, un marroquí, otro español, que son los mejores del mundo. Por lo tanto, estar alrededor de gente muy maja y muy divertida y con mucha pasión ayuda a ser más feliz, a que te guste mucho lo que estás haciendo. Por lo tanto, esas son verdaderas fábricas de talento, fábricas de éxito. Y no porque ahí sean más listos que aquí, porque esa es la Champions League. Es como ir a jugar contra el Barça e intentar quitarle la pelota a Messi. Chungo, ¿no? O a Cristiano Ronaldo o a esos buenos. Pues nosotros queremos hacer eso, queremos que las empresas aprendan lo importante que es la excelencia y llevarlas a estos entornos o recrear esos entornos en las empresas. Innovación, open learning, open innovation, compartir ideas. Cuando lo contamos el otro día Ramón y yo a un profesor de una escuela prestigiosa aquí española, decía, Dios mío, esto en mi escuela ni en 20 años podría hacer eso. No me dejarán hacer eso jamás. Por eso se viene a ser profesor con nosotros y divertirse mucho. Hay que vivir vuestra vida. No vais a ser feliz, felices, hasta que decidáis vivir vuestra vida. Conozco a una persona que se llama Manuel Maqueda que es un gran amigo que vive en Silicon Valley y era abogado y economista y trabajaba en una gran empresa de construcción hasta que el día que se dio cuenta que esa no era su vida, era la vida que su padre había hecho por él. Por lo tanto, yo os animo a sacar de vosotros la pasión y de vivirla en vuestra empresa o fuera de ella si es necesario. Pero nosotros vamos a intentar que podáis aflorar esta pasión donde trabajáis. Por eso os recomiendo ver este otro vídeo en TED que se llama de Rick Elias las tres cosas que he aprendido mientras mi avión se estaba rompiendo, se estaba crash, estrellando, como los huevos, estrellado. Él estaba en el famoso avión que aterrizó en el Hudson gracias a un piloto y ahí cuenta, dice, pues imaginaos que estáis hablando con la azafata y el piloto dice, señores, nos vamos a estrellar, prepararse para el impacto. Dice, dejé inmediatamente hablar con la azafata y pensé, Dios mío, me voy a morir. Entonces, aprendí tres cosas. Dice, si me voy a salvar, o sea, tres cosas. Primero, fuera de mí, energía negativa, fuera de mí, energía negativa, gufos, pesimistas, lejos de mí. Dos, nunca volveré a retrasar este viaje con mi esposa, Amalfi, por cierto, váyanse, Amalfi con su esposo o esposo, o a Bali o donde sea o a las Canarias, nunca retrasaré, lo haré, lo que quiera hacer. Y tercero, me di cuenta de que no me molestaba morir, me molestaba no ver crecer a mis hijos. Pues dedíquenle tiempo a su familia, demonios. Si tienen familia, métanla en su agenda. Si esto les hace felices, pues piensen cuál es la cosa mejor para vosotros. Balanceen vuestra vida laboral con una sana vida personal. Es una historia que cuento a veces en clase que también os recomiendo hacer a vosotros. En Japón, a los japoneses les gusta mucho el pescado fresco, pero muy fresco. De tan fresco se lo comen crudo, el sushi es uno de los placeres de la cocina japonesa. Pero claro, cuando Japón se hace grande, ya no podían pescar a pincho, pescar en la costa, tenían que faenar e ir lejos. Pero cuando volvían con los peces dentro de neveras, los japoneses decían, a mí este pescado no me sabe a fresco. Entonces, ¿qué se inventaron los pescadores japoneses? Se pusieron una piscina dentro de los barcos. Entonces pescaban los peces y los ponían vivos dentro de la piscina. El problema es que después del primer día los peces dejan de nadar. Entonces, llegaban a puerta y los campeones decían, no, mírame este pesco me sabe a gordo, me sabe a viejo, me gusta. ¿Qué hicieron estos pescadores? Pusieron un tiburón dentro de la piscina. Un tiburón pequeño, pero tiburón al fin y al cabo. Entonces, ¿qué hacía el tiburón? Se comían los cuantos peces. Eso sí, los que llegaban a puerto sabían a fresco que no podéis imaginar. Os animo a hacer lo mismo, metan un tiburón en su piscina. El segundo les dará un mordisquito cuando se sientan. Y no solo en vuestra vida laboral, también en vuestra vida personal. La gente feliz toma riesgos. Toma riesgos. Alguien toma demasiado riesgos. Pero hay que tomar riesgos. De hecho, aquí hay otro vídeo que me encanta. Es Michael Jordan que cuenta todas las veces que ha fracasado. Muchas veces. Digo, he fracasado miles de tiros libres. La gente confió en mí en el último punto y fracasé. Fracasé una y otra vez. Fallé una vez y otra vez y otra vez. Por esto tuve éxito. Por esto tuve éxito. Porque fracasé muchas veces. No le tengan miedo al fracaso. Las empresas atrevense a hacer cosas distintas. Eso enseñaremos en clase a atreverse a hacer las cosas. Porque a veces hay reward en eso. Bueno, voy a enseñar un vídeo. Es de los últimos, Ramón. Créeme. Bueno, no te fíes, pero yo te lo digo igual. Audio, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pitcher la lanza a uno de los alas que empieza a correr como un demonio y todo detrás de ellos. ¿Lo habéis visto alguna vez? Esto. Bien. Aquí, para que veáis cómo funciona eso, este es como Cristiano Ronaldo y este es como Messi. La duda es a quién se la pasará el pitcher, ¿no? Bien, vamos a ver a quién se la pasará. ¿Qué os parece? Esto es pensar diferente, ¿verdad? ¿Quieres volver a verle? Es que me encanta a mí este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto para ser académicamente correctos diremos que es think outside of the box. Hay que darle un formato académico. Hablamos aquí de Oceanos Azules. En el año 2006, dos doctores del INSEAD montaron, Kim y Morboñ, contaron un libro que se llama The Blue Ocean Strategy. Hacemos muchos casos prácticos sobre el pensar fuera de la caja, como el circo del sol magnífico, que todos sabemos que nos produce mucha felicidad y además que desde el año 86 prácticamente no tiene competencia. Hay que buscar el circo del sol, hay que alejarse de la competencia, competir con el precio, haciendo las cosas mejor de los demás, suele ser bastante duro. Luego, mi recomendación, eviten la polución social, eviten todo el negativismo que estamos respirando. Esto lo escribí hace poco, cuando no sé qué hacer, escribo en Twitter algún pensamiento. Si no puedo cruzar una puerta, cruzaré otra o haré otra puerta. Algo maravilloso vendrá. No importa lo oscuro que esté presente. Hay que tener esperanza por todas las cosas que a esta altura del partido os he dicho. Hay que mantenerse conectados. Aquí os dejo sobre el link de un vídeo muy bonito, donde nos da una idea de que a veces tenemos que apagar la BlackBerry, apagar el iPhone para poder disfrutar de nuestra familia. Hay que invertir en confianza. No tengan miedo en invertir en confianza. Es la mejor inversión que vais a poder hacer. Hay que inspirar, inspirar a vuestro alrededor. Lo que tenemos suerte es tener un puesto de mando, tenemos la obligación moral de inspirar a lo que tenemos alrededor. Y mirense este vídeo precioso. El mejor trabajo del mundo, el trabajo más difícil del mundo. Aquí están las madres de los que son los futuros campeones olímpicos de países muy pobres y muy en bien desarrollo. El trabajo de una madre es el trabajo más bonito y más difícil del mundo. Bueno, ya acabando, es la cuarta vez que te lo digo, Ramón, no te fíes. Entonces, en el año 1834, Inglaterra estaba en una crisis mucho peor que la nuestra, créame. Pero, en el año 1807 habían decidido abolir el comercio de esclavos en Inglaterra. En el año 1834 abolieron el comercio de esclavos en las colonias, que era lo que le daba el trabajo gratuito y que le daba el dinero. ¿Por qué? Porque era lo correcto. Hicieron lo que era correcto. Naturalmente, la sociedad, una parte de la sociedad, no entendió. Digo, ¿por qué demonios vamos a renunciar a esto ahora que estamos metidos en la crisis más profunda? Porque esto, este gesto, generó esto. El hecho de ya no tener mano de obra barata o gratuita hizo que se agudizara el ingenio. Por lo tanto, apalánquese en la crisis. La crisis es una magnífica oportunidad. Cuando no tienes nada que quemar, es más fácil dar cabida a tus sueños a ser posible dentro de las empresas. Vivimos en el mundo cuando lo amamos. Si no amamos nuestro mundo, difícilmente tendremos felicidad. Y la felicidad nos llevará al éxito. Yo me gustaría que os quedárais con esta frase. Ser feliz te lleva al éxito. Por lo tanto, si fomentamos la felicidad en las empresas, conseguiremos éxito hasta en los momentos peores, como el que estamos viviendo. Manteneros soñando. Ir a dormir sin tener algo en que soñar es bastante triste. No digo que lo hagáis todos los días, pero que cuando os levantáis por la mañana de frente al espejo y lo que veis, tiene que gustaros uno y otra vez. Si no os gusta muchas veces, mal asunto. Es un momento para cambiar. Bien, os dejo con, creo que es el penúltimo vídeo. No te fíes. Esta es una historia real, que me encanta además. Y además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque uno como el de los besos iniciales. Aquí son un grupo de taiwaneses, viejetes, edad media, 81 años, que deciden en algún momento, pues, darle un vuelco a su vida. Audio, por favor. ¿Qué hace la gente en la vida cuando le falta a alguien para seguir viviendo? Ese es el sordo de la banda. Este me asemeja a un montón de consejos de administración del Estado yo. Esta mesa de gente triste. Vamos a subir a las motos. ¡Suscríbete al canal! 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 una chica que se llama Charlene a ver si conseguimos darle este un saludo 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 muy bueno os lo recomiendo se titula What Matters Now dice una frase que la pongo ahí cuando hacemos las cosas de una misma manera a lo largo del tiempo debemos preguntarnos si se da una ley física o es a una mera convención y en el mundo del trabajo como nunca es una ley física pues todos son convenciones y esto es lo que se va a ser un saludo y esto es lo que nos inspira y esto es lo que nos inspira y esto es lo que nos inspira porque creemos que por lo menos hay que pensar cómo se hacen las cosas cómo podemos hacer las cosas de otra manera eso es lo que está detrás de estos programas ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿qué es lo que está ocurriendo? nosotros bueno ahí ponemos algunas de las cosas que creemos que está ocurriendo en el mundo y que muchas las ha comentado Antonio pues un cambio acelerado las cosas no tienen vigencia tiene una vigencia de hace muy poco tiempo y por muy poco tiempo el mundo es global el mundo es absolutamente global no es más que una frase no estamos en un mundo global no, estamos en un mundo global con todas las yo siempre lo cuento lo cuento recientemente nosotros estamos haciendo y Antonio ha participado como escuela un programa para una empresa rusa en Montenegro donde viene gente de Estados Unidos esto hace diez años seguramente no lo podíamos ni imaginar y esto es así y esto es así estamos en tiempos de incertidumbre total y esto ya no es la crisis la gente piensa que es la crisis la crisis pasará y la incertidumbre ha venido para quedarse esto es lo que nos toca vivir la conectividad total todo el mundo está conectado a todas horas permanentemente esto cambia la manera en que las empresas se relacionan con los clientes con sus empleados con sus colaboradores con sus proveedores los trabajadores entre sí todos estamos conectados permanentemente y frente a eso pues hay una seguramente como respuesta es la innovación permanente hay que estar innovando permanentemente en productos en servicios en procesos en gestión para nosotros el tema de la innovación en gestión es muy importante nos ponemos también cuando yo le empecé a plantear a Antonio lo que lo que pretendíamos hacer y Antonio me dijo una frase tenemos que formar a la gente como si fueran emprendedores y yo me quedé con aquella ¿no? y luego encontramos o paralelamente encontramos esta misma pirámide que también es de Hamel que es lo que se le pide a los profesionales ¿no? entonces Gary Hamel decía o dice que hace años a la gente se le pedían tres cosas que era obediencia hacer lo que dice el jefe diligencia que es hacerlo en el tiempo que te dice el jefe que lo hagas y conocimiento que es tener conocimiento para poder hacerlo ¿no? pero dice Gary Hamel que esto tiene un problema está muy bien pero que esto es un commodity como la copa un pino todo el mundo es obediente todo el mundo es dirigente todo el mundo cada vez más tiene conocimiento cada vez más tiene conocimiento el conocimiento cada vez está más distribuido y el gran problema es que esto en el mundo en los países emergentes lo hacen por un dólar la hora dos dólares la hora y en los países desarrollados lo hacemos por treinta, cuarenta, cincuenta dólares la hora entonces claro si vamos a competir en que somos obedientes dirigentes y tenemos conocimiento mal vamos ¿de acuerdo? y él dice que hay lo que hoy se espera de los profesionales que es iniciativa creatividad y pasión y justamente eso es lo que tienen los emprendedores iniciativa para poner en marcha un nuevo proyecto creatividad para imaginarse otro mundo y pasión si tú le preguntas un emprendedor cuando te habla de su proyecto es pura pasión es pura pasión porque es su proyecto es su vida entonces esto bueno nosotros ya aquí lo ponemos así son necesidades del siglo XXI y del siglo XX y al final lo que pretendemos es esto es generar una actitud emprendedora que todo el mundo tenga una actitud emprendedora sea montando desarrollando su propio proyecto o bien en su empresa donde está trabajando pero que genere esa actitud emprendedora y eso es lo que pretendemos con lo que nosotros con los dos programas que presentamos ¿qué queremos hacer? pues queremos trabajar en innovación en la gestión en gestionar de otra manera yo aquí os recomiendo una plataforma que es el Management Innovation Exchange que es una plataforma que creo también Gary Hamel junto con otra gente y hay infinidad de experiencias de cómo poder gestionar de otra manera y son casos reales casos reales ¿no? y te cuentan casos de casos como por ejemplo el de la empresa Gore-Tex ¿no? un caso tremendo cuando uno lo ve lo que hace en Gore-Tex cómo lo tiene organizado es tremendo eso es lo que también nosotros queremos traer ¿no? entornos de colaboración de hecho Antonio esto lo que se trata es de colaborar y de generar entornos de colaboración y esto es algo que nosotros de hecho es uno de los módulos que así llamamos ahora lo veremos colaboración tema de la experiencia de cliente las empresas viven porque tienen clientes y lo que hay que trabajar es en la experiencia del cliente esto nos lo ha ejemplificado muy claramente Apple ¿no? pero hay muchos casos de empresas que pierden clientes de manera sostenida ¿y por qué? pues por la experiencia del cliente ha sido nefasta nefasta nosotros es un tema que vamos a trabajar mucho también en el programa tema de emprendimiento como no podría ser de otra manera emprendimiento como actitud y pensar de manera diferente pensar de manera diferente lo ha dicho Antonio y es algo que nosotros queremos recalcar pensar de otra manera diferente y al final es una experiencia de aprendizaje diferente ¿a quién va dirigido? a lo que queremos es queremos que participen personas como ponemos ahí directivos que sientan que el mundo está cambiando rápidamente yo lo no quería ponerlo aquí en la la diapositiva pero cuando cuando damos el proyecto digo esto es para gente que siente que el mundo se mueve bajo sus pies que esto está cambiando yo tengo 40 años o 35 me da igual y como decía antes Antonio he aprendido unas cosas pero me doy cuenta que esto no me sirve que esto está cambiando a toda pastilla y que las cosas que yo había aprendido pues va como va gente que busca directivos que busca nuevas perspectivas otra manera de hacer las cosas emprendedores que están en fase de lanzamiento de un nuevo proyecto y quieren de alguna manera son ellos ya que vendrán con esa inspiración pero todavía si buscan un entorno donde que les ayude de alguna manera en ese lanzamiento personas con ganas de aprender pensando de manera diferente y de manera general personas abiertas al cambio y a la innovación como nosotros lo hemos planteado es un programa o son programas diferentes son programas que lo que queremos es que la gente salga de aquí pensando diferente y pensando que las cosas se pueden hacer de manera diferente ¿cómo lo vamos a hacer? mira el programa está estructurado en cuatro grandes bloques y fijaros ahí que hemos subido de estrategia marketing finanzas todo este tipo de cosas lo hemos orientado en un primer gran bloque de mercados clientes y crecimiento hay toda toda la parte de experiencia del cliente de agilidad estratégica un segundo gran bloque de colaboración temas de poder influencia temas de liderazgo temas de comunicación está en toda esa parte de colaboración otro gran bloque de innovación todos los modelos de open innovation toda la parte de creatividad toda la parte de design thinking de metodologías que ayuden a innovar en las organizaciones y luego porque creemos que las empresas no están solas en el mundo sino que viven en un entorno y hay los entornos públicos ahí ponemos las organizaciones y entornos públicos aquí está toda la parte por un lado todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y cómo integrar todas las estrategias de sostenibilidad en las organizaciones y por otra parte cómo tratar con los ámbitos públicos y todo eso tiene una amalgama que es parte de nuestra metodología que es un business challenge lo que queremos es que todo el mundo que venga al programa venga con un business challenge que trabajará durante el programa con sus compañeros y al final es un reto profesional o personal y que el resto de los compañeros le ayuden y él ayude al resto de los compañeros que participan del programa a desarrollar ese business challenge ¿cómo lo hacemos esto? pues mirad los programas pues son dos tenemos dos formatos uno que es el programa de desarrollo de este lo hemos llamado así en español y su hermano en inglés el Advanced Management Innovation Program y hemos querido meter la palabra innovation frente a los AMPs que hay y que encontraréis en el mercado y este es un programa que hacemos completamente en inglés lo vamos a hacer de noviembre a mayo una vez al mes los miércoles por la tarde de seis a diez jueves el viernes por la tarde completo y el sábado por la mañana queremos hacerlo compatible con el ámbito lógicamente profesional el tema de mobile learning y la parte online nosotros entendemos que el aprendizaje va más allá de un espacio físico y temporal que uno está aprendiendo permanentemente y de ahí y hoy en día la tecnología nos permite que se pueda estar aprendiendo se siga aprendiendo más allá de la clase más allá del aula como quien dice y por eso todas las herramientas de mobile learning y el hecho de tener periodos online viene el hecho de que sea un aprendizaje continuo y como antes comentaba Antonio el study trip la posibilidad de conocer otras realidades que nos puedan inspirar esto hablaremos al final del programa y como decía Antonio estamos mirando diferentes o posibles destinos pero siempre como decía Silicon Valley Israel China veremos esto es lo que son los dos programas ya os digo es completamente diferente no tiene nada que ver hemos visto hemos estado trabajando en esto durante los últimos meses hemos revisado todo lo que hay y lo que queremos hacer y como antes decía nos hizo ayer mucha ilusión cuando nos dijo una persona profesor en otra escuela nos dice esto mucha ilusión mucha ilusión nos hizo esto jamás sería posible hacerlo en mi escuela jamás lo que vosotros pretendéis hacer jamás sería posible con lo cual nos fuimos de allí contentos pensando que tenemos algo diferente y que responde a una necesidad que hay en el mercado si tenéis cualquier pregunta tanto Antonio como a mí encantados Antonio podéis hacer de toda la felicidad que nos ha derrochado si yo añadir solo a lo que ha dicho Ramón que vamos a intentar sacar a la gente de clase lo más posible pensamos que queremos llevar la gente donde se hace la acción de hecho tenemos solo con deciros quiénes son los profesores de esto ya entenderíais que esto va de otra manera no es un programa como lo hacen las demás escuelas de negocio creemos que hay cosas que no se pueden aprender en clase como la Open Innovation o el Design Thinking y por eso tenemos socios que nos permitirán explicar conceptos bastante complejos pues donde se hace la acción con clientes reales que usan hay plataformas de cogeneración plataformas de generación de ideas de crowdsourcing pues queremos hacerlo con gente que lo utiliza no viene aquí un profesor que explica que es crowdsourcing irnos a una empresa que lo usa y ver los proyectos que se han generado el retorno que ha tenido aquello bien en la empresa bien en la moral de la gente por ejemplo hay lo que antes ha hablado Ramón sobre las organizaciones públicas nosotros lo hemos llamado Corporate Diplomacy en Affairs que suena muy bien en inglés suena estupendo y tenemos aquí a dos profesores que son los mejores que saben cómo se hace el lobby en Europa y en Estados Unidos que son Ana María Rosa Rotondo y Juan Verde Juan Verde es un personaje muy famoso ahora en España porque ha sido secretario de Estado de Obama para Europa y ahora es responsable de la campaña electoral de Obama es un gurú de la energía renovables y naturalmente es la persona más conectada con Estados Unidos entre sus amigos están pues Al Gore Obama gente poderosilla ¿verdad? pues que nos cuente cómo se hace negocio cómo se hace lobby en Estados Unidos y en tema de sostenibilidad de medio ambiente mientras que María Rosa su clase de how to deal with public organizations la hará desde el congreso vamos al congreso y veremos cómo funciona el congreso y ahí tenemos una clase sobre eso leadership negotiations creativity workshops queremos ver un taller de creatividad desde el cero hasta el proyecto y lo iremos a hacer una empresa que se dedica a eso design thinking lo iremos en la escuela de innovación de uno de los profesores que es Humberto Matas DNX luego tenemos lunch con speaker guest que nos pondrán al día de esta realidad cambiante tan vertiginosamente de hecho tenemos a Dida Klee Dida Klee es un amigo es un emprendedor es un crack es un chino el único chino que habla catalán con acento catalán que yo conozco está en la directiva del Barça de hecho me invitó el pobre me invitó a ver el último Barça Madrid en Barcelona nunca jamás volveré a invitarme no sé con el que costó invitarme estaba y vimos ganar al Madrid en el Camp Nou fue una cosa aquella bueno él no viene a contar el caso de la Masía me interesa mucho saber cómo ha conseguido crear un entorno de tantísima alta competitividad y con tantísimos altos valores todos los Xavi, Messi que salen de la Masía son muy buenos chicos son los mejores en su entorno ¿verdad? creo que venga nos cuente cómo demonios se hace eso tenemos una amiga que se llama Cristina Ventura que antes era presidenta de Prada en Asia ahora es la presidenta de Apple en Asia vive en Hong Kong creo que venga nos cuente la fórmula mágica de Apple ella sí que tiene una fórmula mágica de cómo se hace esto de Apple o que vengan empresarios de éxito españoles que han triunfado en Silicon Valley que han triunfado en los lugares más competitivos del mundo como Xavi Verdaguer como Javier Carverizo que vengan aquí y le cuenten a nuestros ejecutivos cómo se da este gran salto cómo uno se acerca a eso aquí está estaba antes Alejandro que estuvo conmigo en un viaje a Silicon Valley y bueno tenemos aquí otro profesor mira está aquí Juan Díaz Andreu que es un capo del Head Hunting que es mejor que él para contaros que hay que formarse para seguir teniendo un trabajo de altísima responsabilidad pues él es un mago en esto puede ser la persona más conectada que yo conozco y no hay segundo no hay segundo cultura digital digital culture hay un pájaro que se llama Luis Manfredi que es un crack para cambiar la manera como la gente piensa en las empresas además queremos enseñarle a la gente cómo hacer un pitch en España en Italia nos enrollamos mucho yo no yo no me enrollo yo no yo soy el único que nos enrolla solemos enrollarnos mucho hace poco estaba con un con un empresario catalán que se llama Antonio González Barro es el uno de los dueños del grupo Interco tienen Infojobs tenían Simantech una persona de muchísimo éxito tiene un vivero de empresas invertimos juntos en algunas empresas tenemos 50 en vez del mundo de internet y nos confesó me dijo mira yo antes en la ronda de financiación tenía menos éxito que ahora porque fiché a una escuela para que me para que me entrenara a la gente a comunicar estos negocios los negocios eran muy buenos la gente tenía un talento extraordinario pero puestos a presentarlo y en inglés se nos veía bajo el negocio hay que aprender a hacer pitching nosotros a los críos que tenemos en el Think It's Project Camp que tienen entre 9 y 14 años todos los días le hacemos presentar todos los días llevan 10 días presentando cualquier cosa nos da lo mismo lo que presenta Power and Influence Decision Making Leadership Leadership en las empresas se necesitan líderes igual que en España igual que en Italia nos faltan líderes gente que asuma una responsabilidad y que dé la cara por ello hay que enseñar a la gente a liderar equipos y a sentirse muy orgulloso de hacer eso cambiar completamente la cabeza naturalmente vamos a hablar de estrategia pero de estrategia también y sostenibilidad de estrategia para crear culturas ganadoras como hemos visto antes creatividad como vamos a estudiar como podemos crecer una empresa del tamaño que sea sea una startup sea una pequeña división sea un departamento como lo podemos crecer todas las matrices de riesgos que hay que mezclan el crecimiento la manera de crecer la manera de globalizarse dado cualquier sector por lo tanto va a ser un curso muy distinto a los demás queremos aprender con los que se se inscriban al curso y lo que prometemos Ramón y yo es una experiencia única remover las raíces y de verdad pensar fuera de la caja esto desde el día número uno ¿alguna pregunta? no sé cuánto cuesta o ¿dónde está el sitio para firmar ya y apuntarse? nadie tiene preguntas así de sexy no, no todavía no una pregunta hablando en serio son las 9 ¿qué hora es? las 9 bueno tenemos un portal donde la gente podéis encontrar toda la información por supuesto en la página web de hoy tenéis toda la información queremos actualizando además con contenidos y más cosas por supuesto a mí o a Antonio cualquier pregunta por e-mail que queráis podéis localizar ramongurriarán arrobaeoi.es también en la web lo encontráis con Antonio exactamente lo mismo y a vuestra disposición espero que os haya gustado lo que lo que nos haya inspirado lo que todo lo que nos ha contado Antonio y que salgamos de aquí con alguna clave adicional para ser un poco más felices y sobre todo que lo contéis que lo contéis lo de ser felices y lo de que hay un programa prodigioso en la escuela lo contéis en vuestras redes en vuestros amigos a las suegras si es necesario una pregunta por favor buenas noches nosotros venimos de Venezuela estamos en las semanas internacionales que venimos con los campos bueno me interesaría saber si hay algún proyecto de llevarlo a otros países y de no serlo así bueno saber el costo o sea el costo que ya tiene aquí me imagino que ya lo deben tener programado si, si vamos a ver idea de proyecto nosotros en cuanto podamos hacer crecer nosotros encantados el programa el programa en español tiene un coste de 8.750 euros 8.750 euros 8.750 euros y el programa en inglés el programa en español es algo digo es algo más barato porque el study trip es opcional ¿de acuerdo? mientras que en el caso del programa el advanced management innovation program el coste son 11.500 euros y que incluye el viaje yo os digo lo que estamos barajando eso en el coste ¿opción de llevarlo a Venezuela? no en esta primera edición es más fácil que traigas a una banda de venezolanos que venís a Madrid que necesitamos felicidad Madrid es una fantástica para vivir bien me parece más más pragmático no si pensamos o sea una de las ideas futuras es poder hacerlo intensivo ¿de acuerdo? esto se extiende a lo mejor poder extenderlo tres semanas cuatro semanas poder hacerlo intensivo ¿cómo lo vais a comercializar en la empresa? bueno pues ahí lo que tenemos es ya hemos empezado a hablar tenemos un plan de presentación con diferentes empresas y yo diría os digo más que con empresas con personas con las que hemos trabajado yo no lo he mencionado yo durante los últimos cuatro años he estado aquí en la escuela trabajando en proyectos in company con las empresas en proyectos a medida y eso nos ha dado también el conocimiento de mucha gente en ese ámbito y luego saber también qué es lo que esperan las empresas o determinadas empresas nosotros sabemos somos conscientes que un programa de este tipo encaja mejor en unas empresas que en otras somos muy conscientes de eso pero también somos muy conscientes y de hecho por eso surge porque muchas de las cosas que hemos reflejado aquí son cosas que nos han transmitido las empresas también de lo que quieren de sus profesionales de lo que esperan de los profesionales y de lo que esperan de los programas de formación eso también porque insisto la diferencia no está en el conocimiento la diferencia no está en el conocimiento la diferencia está en la metodología en la actitud o en las actitudes que se puedan generar en hacer una experiencia diferente más allá de que sean unos contenidos o sean otros y que tengan una orientación para nosotros era muy importante el propósito lo que nosotros queríamos hacer esto no se trataba de qué vamos a meter esto, esto, esto qué es lo que buscamos con el programa qué es lo que pretendemos con el programa que insisto como respuesta a lo que nos han transmitido muchas empresas muchos directivos también esa es la realidad ¿no lo vais a incluir esto como parte de vuestros programas normales? sí, sí, sí o sea, es una parte o sea, nosotros yo digo como parte o sea, si alguien hace el máster normal el MBA lo que pasa es que esto está dirigido si hay una parte bueno, también te digo el MBA que es otro perfil porque normalmente esto estamos pensando como te digo en gente entre ahí lo ponemos tentativamente usamos gente que tenga 10 años de experiencia o al menos 10 años de experiencia ponemos 3 años de experiencia directiva lo que pretendemos como decía antes es gente que sienta que esto se está moviendo muy rápido ¿no? esta misma filosofía de alguna manera es lo que estamos trasladando en los programas MBA MBA part-time Global MBA pero esto es un programa que lo que queremos es algo diferente algo diferente además la escuela en este sentido tenía el programa por arriba que tenía para para el profesional era un executive MBA y lo que nosotros decíamos es la escuela además necesita ofrecer más cosas la escuela tiene más de 50.000 antiguos alumnos que muchos de ellos han podido hacer un MBA hace 15 años o un executive MBA hace 10 años y que cuando buscan o cuando ven que el mundo se mueve y que el entorno cambia si se quieren formar la escuela también tiene que darles una respuesta y eso que también entendemos que estos programas sirvan para esa respuesta de hecho yo me enteré que existían estos programas en el año 2008 porque yo hice un programa con la Universidad de Chicago y con el Instituto de Empresa que era un programa de esta categoría para gente por encima de 45 años que ya puede haber hecho un executive MBA pero que no puede permitirse el lujo de estar un año aunque sea part time y que quieren algo pues estar en las tendencias ver las nuevas tendencias ver cómo se piensa ahora cómo se maneja ahora en las empresas aprender lo que ha cambiado desde que tú hiciste tu última tu última refreshment a nivel educacional por lo tanto la idea es esta la idea es de seguir formando a la gente de por vida para que cada año tengamos además luego una sesión de refreshment en el fondo lo bueno de un curso yo he hecho seis en los últimos cuatro años empecé con Chicago luego me hice dos veranos en Harvard luego en Stanford y mientras otros dos cursos más lo mejor de todo ha sido la gente ha sido mis compañeros lo que queremos hacer es crear un grupo de gente que crean una tribu entre ellos y que se puedan apoyar en el norte de California hay una asociación una asociación que se llama CEO Alliance es una alianza de consejeros delegados yo soy parte de eso cuando la gente tiene un problema en vez de llamarle a McKinsey le manda un email a sus colegas y entre nosotros siempre nos ha yo como estoy metido en muchos de estos líos soy ex alumno de muchas de estas instituciones es muy difícil que yo tenga un problema y que nadie me dé una opinión muy sana y muy de confianza y que encima es gratis hoy, ahora por lo tanto queremos crear queremos en clase a gente que ve la necesidad de cambiar de que se acabó esto y que se da la culpa a Rajoy o a Zapatero o a Berkel o a Albania o a Grecia queremos que la gente tome el mando de la situación y lidere su empresa hacia adelante como hacemos los emprendedores asumiendo que de 10 de cada proyecto se nos fallan 6 o 7 convivimos con el fracaso es muy buena muy buena muy buena medicina contra el ego para que seas más humilde porque yo me equivoco 6 o 7 veces de cada 10 decisiones que tomo diréis ya tienes cara de tonto bueno pero no me siento así me siento con gana de seguir equivocándome 7 veces cada 10 y además me hace feliz te humaniza te humaniza uy si te humaniza te humaniza mogollón de verdad gracias a ti por preguntar me parece aquí que o sacamos el jamón Ramón los langostinos o aquí me parece que la gente se quiere marchar me parece que ya las 9 es buena hora no juega España gracias por venir de veras gracias por vuestra paciencia vuestro cariño espero que lo hayáis pasado bien que haya sido una tarde agradable y que no sé si vais a hacer o no nuestro programa que nos encantaría pero que veáis por lo menos que hayáis tenido otra opinión sobre la crisis sobre lo que pasa y busquen buena noticia por favor busquen nuevas noticias que hay buenísimas noticias en el mundo muchísimas gracias a todos y esta es vuestra casa gracias aplausos aplausos